El Ancasti Podcast. Costelo, ¿qué cuenta? Y yo voy a preguntar. ¿Qué será? Y le voy a preguntar a don Diego Javier Evadera si vamos a debatir, como lo hicieron en la Cámara de Diputados, respecto al aumento de la tarifa de luz. ¿A quién nos quejamos? ¿O que hay que ir directamente y pagar? Bueno, no sé qué va a pasar. Y hay que ver qué pasa con el debate. La tarifa de luz... Porque digo, la oposición ya le puso el cargo al gobierno, ¿no? Por el aumento de la luz. Lo que pasa es que, hay que decirlo, este aumento es nacional, digamos. No es una cuestión... Bueno, es el impacto del aumento nacional y la boleta tiene un componente provincial también, que es el que se cobra por la distribución de la energía. El famoso VAD. Claro, y otros conceptos que ha ido aumentando. Pero la gravitación del componente provincial es mucho menor que es la del costo de la energía mayorista, que es lo que Exapen tiene que pagar a Camesa. O sea, el problema del costo de la energía necesita una solución global. No depende de la provincia, salvo que la provincia asuma el subsidio nacional, el subsidio que venía pagando la nación sobre el costo de la energía. O sea, que en este momento me parece medio imposible. Bueno, lo cierto es que... Y el problema que hay, Daniel, es que está el costo, bueno, en los hogares, obviamente, y un costo prohibitivo en el sistema productivo. Claro. Acá, por ejemplo, en el sector agropecuario se necesita riego, se riega por bombeo, entonces las boletas se hacen impagables e impactan todo esto sobre el nivel de actividad económica que viene muy deprimido en la Argentina y, bueno, en Catamarca también. Así que, bueno, es un problema muy complejo que vuelve a surgir ahora con la fijación de las tarifas desde el orden nacional. Digamos, la actualización del precio de energía en el orden nacional que por fin tiene que proceder el gobierno nacional. Como ya lo hemos dicho en la columna anterior, porque no puede diferir más esto porque no hay plata. Tiene que pagar. Y no consigue plata. Así que, bueno, va a haber movimiento, ya está todo movilizado, los consejos deliberantes, se han ido sumando municipios, la oposición le carga el mochuelo al gobierno provincial, el gobierno provincial dice, mire, nosotros no tenemos nada que ver o tenemos poco que ver. Y ahí estamos. Por lo pronto me parece que lo que puede llegar a ocurrir es que usted tenga que pagar. Claro. Costelo. Si puede. Si pague, si puede. Ya esto, ya esto me recuerda... Y después... Por eso es cuando se inició la gestión libertaria. Que hubo ahí una actualización de tarifa. Y en donde varias provincias, en varios distritos, se acuerda, bueno, es muy necesario acordarse, porque acá ni fune el memorioso puede acumular la sucesión de dislate y de cosas extraordinarias que ocurren en el país, que han ocurrido en estos... Ocho o nueve meses. Nueve meses que lleva la gestión libertaria. En una suerte de aceleración de desatinos que vienen de antes. Pero acá es como que se ha concentrado todo, se ha acelerado y se concentra todo en un periodo muy corto de tiempo. Lo cual hace que un escándalo, un disparate, un problema, vaya tapando al anterior. Y hace como que nos olvidemos. Entonces, cada tanto hay que ir recordando cosas que han ocurrido. En el cara y crudo de hoy, por ejemplo, hay un análisis sobre las manifestaciones que hizo la diputada nacional, Lila Lemoyne, en el marco del enfrentamiento que mantiene el javierismo o el jamoncismo de Milley, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde Lemoyne, en una gran contribución, por supuesto, a la política turística de Catamarca, reaviva ese golpe de efecto que se produjo en la fiesta del Poncho, se acuerda con Vino Villarruel, y cuestiona eso. Bueno, la vicepresidenta eligió ir a la fiesta del Poncho. Y no al Pacto de Mayo. Y no al Pacto de Mayo. ¿A usted qué le parece? Le dice a los periodistas que la estaban entrevistando. Y en base a eso, bueno, el cara y cruz recuerda en que se marcó esa escalada de la pelea, en ese momento, que fue el cántico de la selección nacional racista y homofóbico contra, recién ganaba el campeonato, la Copa América, el seleccionado argentino, y le dedican un cántico racista y homofóbico a sus pares, a sus colegas de la selección de Francia. Un cántico muy popular y muy desagradable. Y bueno, recuerda el cara y cruz, que en ese momento se armó un escándalo donde Victoria Villarroel pone el tuit donde, bueno, primero Milley lo hace echar al subsecretario de Deporte, Julio Garro, en ese momento, porque Garro había dicho, bueno, tal vez conviene que Lionel Messi o el titular de la AFA, Carlos Chiquitapia, pidan disculpas. Así no se sigue incrementando la tensión por este tema y eso produjo una reacción del gobierno nacional que Milley lo hizo echar a Garro. Y Villarroel le da una vueltita de tuerca, se sale del libreto y asume también la defensa del seleccionado nacional y le agrega el temita del colonialismo francés. Cosa que ya le pareció excesivo a Milley, que mire, para que algo le parezca excesivo a Milley hay que andar bastante. A tal punto que la mandó a su hermana, o fue su hermana, decir yo, por sí misma, no se sabe bien cómo es la cadena de mandos hay en la pareja de los Milley Brothers, a pedir disculpas a la embajada de Francia. O sea, le dio envergadura diplomática. No me imagino que los franceses habrán estado extrañados que cobrara tal volumen, una polémica por un hecho tan insignificante. Bueno, en ese marco, Villarroel hizo el tuit que todavía está fijado en su cuenta. Bueno, ahora hay otro tuit. ¿Usted abre la cuenta? Ah, lo debe haber cambiado. No, debe haber otro tuit porque, bueno, lo que está pasando... Está bien, está bien, pero está pasando eso, ya vamos a hablar de eso. Sí, bueno. Pero el que está fijado cuando usted entra a la cuenta... Sí, sí. Lo primero que se ve. Lo primero que se ve es el tuit de Francia. Tal cual. O sea, de ya... Y esto pasó hace poco más de... En julio. De un mes. Poco más de un mes. Sí. 17, mediados de julio. Pero es tan intenso todo que es necesario recordar el contexto en que se puede... Porque la gente... Queda muy poca gente que se acuerde. Sí, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está ese tuit de Villarroel ahí? ¿Qué ocurrió? Porque, bueno, han ocurrido tantas cosas después. Sí, lo han tapado. Entonces, uno, lo que pasó la semana pasada, tiene que desarrollar todo un contexto para decir, mire, no, acá el contexto de ahora es distinto al de la semana pasada. Es por otra cosa la pelea. Son otras cuestiones que están en este mal. Y ahora hay un nuevo capítulo, ¿no? Ahora hay un nuevo capítulo. Y vamos a referirnos a eso que enmarca, por supuesto, todo el problema de las tarifas energéticas. El gobierno la tiene que aumentar porque no tiene plata. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Me encanta Batita, venilo. ¿Dónde hay un dólar, viejo Gómez? En el primer trimestre de este año, el INDEC determinó que había más de 277 mil millones de dólares fuera del sistema. Que tienen los argentinos fuera del sistema. En el colchón, en cajas de seguridad, o en el exterior. primer trimestre del año. Eran 16 mil millones de dólares más que lo que se había registrado en el primer trimestre del año anterior. Digamos, este... Este es un índice... Esto es INDEC, ¿no? No es que estoy inventando yo, es un cálculo así. No, no. del INDEC. Y es un indicador muy interesante sobre la desconfianza que hay respecto del sistema. La gente no... no exterioriza esos activos. ¿Por qué? Bueno, porque es más conveniente conveniente moverse en el mercado en la economía en negro. En la economía en negro primero por la presión tributaria, obviamente. Y luego porque uno no sabe si blanca eso o qué va a pasar después. Este me parece que es el tema central. Entonces el gobierno está muy acuciado por la escasez de reserva en el Banco Central que necesita desesperadamente que le ingresen divisas. ¿Por qué? Porque necesita con eso necesita para pagar lo que debe y para mantener a raya el dólar. ¿Por qué? Porque está aferrado al tema de la inflación. Al tema del control infrasonario. Que en lo cual a lo objetivo para el cual sacrifica cualquier cosa. Acá hay un ajuste hay una política draconiana muy cruel. Ahora van a aflojar dice por el temita del impuesto país. Lo van a bajar del 17,5% al 7,5% porque esperan que eso abarate el costo de los productos importados. O de todos los productos que tienen insumos importados. Que se pagan en dólares. O sea, es un dispositivo para controlar la inflación. Y el otro dispositivo es la recesión. O sea, aplastar el consumo. Cada vez peor. Estas son las dos políticas del gobierno nacional del visto toca punto. Necesita que ingrese dólares. ¿Cómo hace? Primero crea una burbuja legal. Eso es el RIGI que se apresta a aprobar la Cámara de Diputados y el Senado posteriormente. Que ya tiene despacho casi un anime. La semana que viene, ¿no? La semana que viene se trataría. Bueno, ¿qué es eso? Eso es una burbuja legal. Ya lo hemos dicho en la columna anterior. Y dice, bueno, mire, para inversiones superiores a los 200 millones de dólares nosotros vamos a establecer unas condiciones legales, un sistema jurídico particular que lo proteja a usted, señor inversor, de las inestables nitroglicerínicas condiciones de la economía argentina. Eso por un lado. Hay cifradas grandes expectativas en el éxito de esto que atraiga inversiones. Pero es necesario atravesar esas condiciones especiales. Ya la existencia del RIGI es un indicio de la desconfianza general que existe. Claro. Porque si no, no sería necesario el RIGI. Y por otro lado apuesta blanqueo. O sea, que parte de estos 277 mil millones de dólares son 277 mil millones de dólares. El gobierno anda desesperó pidiendo de dónde consigue 10 mil millones. Ya que tenemos 277 mil afuera del sistema. Imagínese lo que significaría eso para estabilizar la economía argentina, blanquear eso. pero no tiene tanto éxito. Persiste la proverbial desconfianza argentina y dice bueno, ahora yo blanqueo y qué pasa después. Por lo pronto el gobierno dice, no, mire, usted hasta 100 mil dólares que blanquee es gratis. No se le va a cobrar nada. Y si los mantiene hasta 2025 en una cuenta, en billetes, también va a ser gratuito. Bueno, es un atractivo. ¿Qué ha pasado? Hoy se informa la prensa nacional de eso. Resulta que unos tipos han blanqueado en peso, en peso, depositaron y van y le cobran ingresos brutos. Ah, bueno. De las provincias solamente adhirieron al blanqueo, solamente adhirieron al blanqueo, Neuquén y Córdoba. El resto de las provincias no han adherido. Y el resto de los municipios no han adherido. Y el tema es que estos impuestos tipo ingreso bruto, el banco los retiene inmediatamente. No es que usted tiene que que le va a llegar una boleta a su casa y le dice, mire, venga, paga. No, no, no. Usted puso la plata y el banco le chupa y va al Estado provincial en este caso. Entonces esto ya se suma a la desconfianza proverbial que yo le venía diciendo y muestra la inconsistencia política del gobierno. Acá abundan los análisis de orden económico que por supuesto tienen una importancia capital para las inversiones. Pero para mí el ingrediente central es la inestabilidad política del gobierno. Que no corre vuela, dice. Luis Caputo no, claro. No es que no corre vuela, dice, bueno, mire, yo tengo esto que he venido comprando. Póngale que usted no tenga 100 mil millones. Claro. Tenga menos. Bueno, yo vengo comprando desde hace 10 años todos los meses que me sobra un poquito, voy, compro dólares, lo meto, tengo ahí mi casa. Estos tipos me vienen que yo lo blanqué, meto la guita, no sé qué va a pasar el año que viene, si lo pongo en peso va a venir la provincia, me va a cobrar el ingreso bruto y va a venir el municipio y capaz que me cobra la tasa de higiene. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces, se suma esto y un elemento que no ha tenido en cuenta el gobierno nacional. ¿Por qué? Y bueno, porque estaba fascinado con que se aprobara la ley base. Las provincias, la mayoría, no ha adherido. Y hay dos distritos con los que hay que son muy importantes, con los que hay una tensión muy fuerte. Uno, que es por la coparticipación, Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas horas para hablar que hay? No sé. Y hay una ciudad autónoma que dicen ya vamos a ver, no sé, es una decisión política. Y la otra provincia de Buenos Aires. Bueno, elementos que se suman a alimentar el recelo lógico que produce de por sí, porque todo lo de la economía es incomprensible para el común de la gente. Dicen, no, porque el impuesto país, que el 3%, que el 4%, que el 5%, que lo que dice el riesgo país, es una cosa, es una jerga. Lo que sí ve la gente es el espectáculo político. Lo que sí penetra es el espectáculo político, que es cada vez más circense, cada vez más grotesco. A esto vamos. Luis Toto Caputo en una reunión reciente que estuvo con CIOs de compañías aseguradoras, expresó su optimismo a que la inflación va a seguir a la baja, confía en esto, en la reducción del impuesto país y en que el consumo se mantenga bajo, se mantenga aplastado, incluso descienda y eso va a mantener raya los precios. Esto le decía Caputo a estos CIOs de las aseguradoras. Y reiteró allí algo que ya había dicho, mire, la gente va a tener obligatoriamente que vende los dólares, lo va a tener que, si no lo branquea lo va a tener que sacar a la calle porque va a tener que venderlo para pagar los impuestos. O sea, me parece una confianza excesiva que tiene el ministro en eso. Y tiene una gran confianza el ministro, señaló, Luis Caputo, que hay... Hoy le digamos que aumenta, digamos, viene un aumento nuevo de la luz, por ejemplo, de los servicios de... Bueno, ahí tiene. Entonces, la gente que me dice, mire, esto no afloja. En esa reunión Caputo, que dice, marcó el optimismo que hay en el exterior con respecto al gobierno nacional, un optimismo que, bueno, por el momento no se traduce en nada concreto. Ahora están viajando a Medio Oriente a ver si ahí le dan unos mangos, parece que los Menem tienen un contacto ahí, un primo. Entonces, va a viajar Caputo con Martín Menem y Karina, a ver si le dan plata, si le dan oxígeno, como ya había hecho más, criantes. Se ve que ahí, dice, bueno, ahí estos turcos son vos y yo, vos y Carlos, le vamos a pedir a los parientes. Ya se pone complicado. Entonces, todo cree que iba a ir, le va a pedir, el tipo le va a dar, pero bueno, no sé si va a ser tal así. Entonces, pero dice Caputo, no hay un optimismo muy fuerte que está en el rigui, esta burbuja, está por la aprobación de la ley base, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Y está en el atractivo que genera mi ley y esa fascinación que hay por este hombre. Entonces, todo esto Caputo, pero estamos un poquito preocupados por el pesimismo que hay a nivel local, que son estos tipos, estos que tienen los 277 mil millones de dólares. Los inversores locales todavía no se prenden. ¿Y por qué no se prenden? Bueno, porque todo esto concentrado en mantener en baja la inflación, primero, el gran sufrimiento que se le está imponiendo a la sociedad. Fíjese lo que pasa con la caja, con el sistema jubilatorio. Miren, se aprieta a vetar un cambio en la fórmula que es, de acuerdo a la mayoría de los cálculos, cuyo impacto fiscal va a ser insignificante al lado de otras cosas que podría ser. Y en este último tiempo ya lo hemos marcado en otras columnas, está la descomposición del peronismo, la descomposición del macrismo, o sea, de los dos sectores que vinieron orientando a la política en los últimos 20 años, 15 años, y se suma ahora la descomposición de la libertad avanza, que es esta pelea, que hoy tuvo un nuevo capítulo. ¿En qué consiste ese capítulo? Los senadores nacionales de la libertad, el bloque de senadores nacionales de la libertad avanza, que son siete, expulsan al senador formoseño Francisco Paol Troni. ¿Qué hizo Paol Troni? Rechaza la propuesta del juez Ariel Lijo para ir a la Corte Suprema de Justicia, en propuesta de mi ley. Un acto de insubordinación que los senadores sancionan con la expulsión del bloque. Y le van a presentar la nota por la expulsión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en realidad ¿qué dice Villarruel? Que aprovecha todos estos centros que le tira para que caben los jamoncistas, los javieristas. Dice, yo no tengo nada que ver, si usted lo quiere, puse ahí, púsenlo. Así que a mí no me vengan a pedir que yo tome ninguna decisión política con esto y aprovecha para seguir marcando distancia con el gobierno nacional, porque ¿qué quería el javierismo? Que la vicepresidenta se comprometa con ello y firme algo, diga, a mí me parece muy bien que lo expulsen a Pau Troni, que hace Victoria Villarruel, lo apoya a Pau Troni. Y también, recordemos, ¿por qué? Porque la vicepresidenta Victoria Villarruel también se opone al ingreso del hijo. No, y además le dice que no, que se quede en el bloque libertario. Eso es lo que dice ella. No, claro, dice, de hecho, una decisión, pero aparte, dice eso, ¿qué opina eso? Pero es una decisión del bloque. ¿Qué tengo que ver yo? Yo quiero expulsar, expúsenlo, si quiere que se vaya. Esto refleja el otro conflicto que hubo en el bloque de la Cámara de Diputados. ¿No? ¿Se acuerdan? Primero, cuando lo expulcaron a Oscar Sago del MIR, que creó un bloque aparte, que son dos. Dos o tres, creo que son los que conduces a... Y ahora se fue, antes que la corren, antes que la corren, la diputada Lourdes Arrieta, en el marco de una pelea también groteca, o sea, con los rasgos típicos de las trágicas comedias que protagonizan esta gente, por el, el, la visita a los genocidas en el que estaban presos. Entonces Arrieta dice, me han operado, me llevaron engañada, se armó un escándalo y ella, antes que la echen, se va a sufrir. Entonces, fíjese, ¿quién va a querer blanquear? Por más rígida que haya, o sea, ¿quién va a querer invertir por más rígida que haya? Porque lo que está viendo la gente, y esto pasa en todos los gobiernos, pasó a Macri también. Che, mirá, el dato central es esto, el triunfo de Miller es un hecho excepcional, no se inscribe en una lógica política, excepcional. ¿cuántas veces va a ocurrir esa excepcionalidad? Esta es la pregunta del millón. Si el año que viene va a pasar lo mismo, no dentro de cinco años, el año que viene que hay elecciones legislativas, donde Milley no va a ser candidato. Y tiene estos inconvenientes. Y se manifiestan estos indicios de impericia política. El caso del hijo es clásico, no se entiende cuál es el beneficio de ponerlo al hijo. ¿Cuál es el beneficio que obtiene Milley de ponerlo como juez de la corte al hijo? En vista de todos los problemas que le genera. Y en ese contexto, bueno, ¿qué pasa? Milley reina, reina y prospera en el marco de una fortísima fragmentación de todos sus eventuales antagonistas. Súmele a esto que le estoy diciendo la sinuosa relación que tiene con Mauricio Macri. Sinuosa. Votan una cosa a los macristas en el Congreso, de ahí para otro día se reúnen miles, se reúnen, comen asado, toman el té, un café, un whisky, hablarán de algo ahí, dicen, no, somos amigos, después se va Macri y empieza y se precipita otro escándalo. Viva la libertad carajo. Claro. Sale Macri con peluca y bueno, después se saca la peluca y se pone opositor y tiene las fundaciones a pensar que conduce Mario Eugenia Vidal que le dirige crítica a la gente homileísta de manera tal que la deficiencia principal de Milley es que no consigue ampliar su base de sustentación institucional y social porque Milley retiene, es cierto, un consenso al parecer sobre su figura, o sea, unos niveles de popularidad importantes, sobre todo si se lo compara con la política que está ejecutando, pero no crece, no es que crece su popularidad, que la gente dice ah, derrotó la inflación entonces del 55% o del cual del 50% vamos a pasar al 55% o al 60%. No, está estancado ahí. Hay un núcleo duro que está estancado en el 50%, en el 45%, a veces el 55% depende de quien mira. y lo que también es fuerte y esto es lo que se ve bajo la espuma es el antimileismo que no encuentra el canal de expresión política unificado eficaz para poder pero eso también hay que ver cuánto dura va a ser por siempre eso y cuánto va a durar la popularidad de Milley va a alcanzar con esa popularidad para construir una herramienta política eficaz hasta el momento de no la ha construido Milley una herramienta electoral eficaz recordemos que el mérito de Milley es que llegó sin herramienta electoral que llega contra los aparatos supera los aparatos medio relativo eso porque primero contó con la parte con la cooperación de Massa y después con la cooperación de Macri para la segunda vuelta pero de toda forma va a poder construir eso esta es la pregunta clave que venimos reiterando en este espacio hace bastante tiempo porque es como que se subestima la política como dicen no son todos malandras son todos ladrones son todos corruptos son todos perversos pero el oficio político tiene una importancia capital en establecer un orden en la sociedad un orden que significa una previsibilidad no significa autoritarismo una previsibilidad una lógica y eso es lo que no aparece todavía en la Argentina mientras tanto vaya a pagar al uno vaya a pagar al uno porque sin eso sin esos consensos no se va a poder establecer políticas consistentes para que usted pague menos nos vemos el martes nos vemos el martes escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5